Hola, ¿qué tal? ¿La Melina? Hola, Sasha. ¿Sasha es? Hola, sí. Bien. Buen día. Buenas. Muchísimas gracias por participar, por conectarse. Vamos a dar comienzo a esta actividad comentándoles que la Universidad Nacional de Luján, el año que viene, cumple 50 años, así que estamos en el cincuentenario. Ustedes, de ser alumnos de nuestra universidad, van a ser los alumnos del cincuentenario, así que nos parece correcto mostrarles un video preparado por el restaurado de la Universidad de Luján y el CEPA, que cuenta un poco de la historia de nuestra universidad. La Universidad Nacional de Luján fue creada el 20 de diciembre de 1972. A instancia del Plan de Nuevas Universidades del año 1968, se formó la Comisión Pro-Universidad de Luján, con vecinos y profesionales de la zona, poniendo al alcance carreras no tradicionales para la formación de biotecnólogos, educadores, científicos sociales, emprendedores y productores. Se instaló el rectorado en la Biblioteca Meguino. Luego, se alquiló una hostería en el barrio San Antonio, para iniciar el dictado de clases y un año más tarde, se crearon los centros regionales de General Sarmiento, Chiricoy y Campana, y originalmente el 9 de julio, para acercar la universidad a los estudiantes de esas localidades. El golpe de Estado de 1976 llegó a la intervención y a la pérdida de la autonomía. La incansable lucha de sus alumnos, docentes, no docentes y sociedad toda, no pudieron limitar el cierre en febrero de 1980, que duró cuatro años, durante los cuales fueron traspasadas algunas carreras a la UBA y otras, cerradas completamente. El Gobierno Constitucional de 1983 reabrió la UNU el 1 de febrero de 1984. La universidad recuperó su predio, su autonomía, sus carreras, estructura y su nombre, borrado por el Gobierno de Fasta. La reapertura se realizó sobre la base de respetar el diseño original del proyecto, incluyendo los tres centros regionales. Desde el 90 hasta el 2000, se produjo la consolidación institucional. Se crearon carreras de grado y posgrado. Se ejecutaron acciones destinadas al bienestar de la comunidad universitaria, la escuelita infantil para hijos de docentes, alumnos y no docentes, la parada del ferrocarril con ingreso directo al predio de la UNU, y la construcción e instalación de un barco menor. Se incorporó al patrimonio de la UNU el ex-Instituto Nacional de San Fernando, y el edificio de la ex-Escuela de Alimentación Informática, SLAI, que se convirtió en nuestra sede en Capital Federal. Se crearon dos centros de investigación, docencia y extensión en tecnología de alimentos y producción agropecuaria, SIDEPA y SIDEPA, la incubadora de empresas innovadoras, INCUEL, el Centro de Asistencia Técnica, CATEC, y la Dirección de Asistencia Social y Medicina Integral, DAPA. Se creó el INEDES, Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, en doble gestión, con SIDEP ULU, y el SIDEPA, Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Tecnologías Industriales. Se inauguraron el edificio de la Biblioteca Central, y el edificio propio para la sede del Centro Regional Chilinconi. Se gestionó la Asignación Especial de Reparación Histórica, en compensación por los perjuicios provocados por el cierre. La recuperación económica se incrementó a partir de 2009, caracterizada por la ampliación de servicios a la comunidad universitaria. Los talleres artísticos, abiertos a la comunidad en el marco del programa Un Lugar para Compartir, también se crearon los Centros de Investigación, Docencia y Extensión en Lenguas Extranjeras, SIDEL, en Tecnología de la Información y de la Comunicación, SIDEPIC y el INGEO, Instituto de Investigaciones Geográficas. Se inauguraron aulas y laboratorios en la sede central. Un nuevo edificio para la sede San Miguel, el espacio de poblado y las instalaciones de DASM. Se formalizó la editorial de la universidad y se abrió la librería universitaria. Se avanzó en la tecnología de gestión de las carreras, el programa Biblioteca Accesible. Se crearon cuatro nuevos poblados. A la política de becas estudiantiles se sumó la beca de colectividad con el objetivo de solventar el servicio de internet durante los meses de modalidad semipresencial. Se firmó el convenio por la Municipalidad de San Fernando para generar una reserva ecológica educativa y una zona deportiva y recreativa en el premio de la delegación universitaria de la UNDU que da al río Luján. Queremos que nuestra historia sea también la tuya. 50 años de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado una historia muy rica la de nuestra universidad y de la Casa de Alto de Estudio que van a elegir si es que la eligen para cursar sus estudios universitarios. Nosotros, desde el Departamento de Discusión Institucional, mi nombre es Francisco, hoy me acompañan Juan, María y todos mis compañeros del Departamento que pertenecemos a la Dirección General de Extensión y a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UNLU. Queremos presentarles esta actividad que es el UNLU 2021. Contándoles también que en la presencialidad tenemos esta actividad donde ustedes pueden visitar la universidad presencialmente. Nosotros nos gusta decir que una de las cosas más lindas que tenemos es que puedan visitar y transitar las calles internas de la UNLU y todas las cosas que tenemos preparadas año tras año para que la puedan ver, reconocer, vivirla y estar ahí transitando o compartiendo un mate o algo para comer con todos nosotros y nosotras que lo estamos esperando año tras año. Así que les voy a mostrar un video para que más o menos se den una idea de lo que van a poder ver, si Dios quiere la que me viene, si es que volvemos a la presencialidad. Bueno, esa es la ciudad de Luján, para los que no la conocen, tenemos la Basílica, esta es la entrada a la sede central, que es en Luján. Esta actividad también la trasladamos a los centros regionales, ahí estamos viendo el centro regional Chibucoy. La idea de la actividad es que puedan participar de todas las acciones que tenemos preparadas para este día. Bajo la consigna de ser profesional por un día. Este es el centro regional Campana, ahí todos los coordinadores de carrera, el campo, la gente de piloto, la biblioteca, todos los servicios que brinda la universidad, tienen algunas actividades preparadas para que ustedes interactúen con eso. El centro regional San Miguel. Los chicos pasan una jornada muy agradable junto a todos los trabajadores, que involucran a los docentes, los docentes de la universidad. Bueno, la idea es esa, que pasen un día lindo para compartir, ahí vemos, esto hoy vamos a hablar del campo de la Universidad Nacional de Luján, que traslada al campo en ese día para la parte de adelante de la UNU, para que puedan apreciar. Bueno, agradecemos al Centro de Traducción Audiovisual de la UNU, al CEPA, por estos videos que nos permiten poder transmitirles lo que les queremos contar con imágenes que creemos que es lo más indicado. Así que, bienvenidos a ESPO UNU 2021, muchísimas gracias por conectarse, por estar, bueno, a prestar atención y a hacer preguntas. Lo fundamental es preguntar, no importa qué sea. De lo que vemos, podemos preguntar, que hoy nos acompañan y tengo al lado de presentarlo al ingeniero Gustavo Leiva, Agustín Escarnato, que son los encargados del campo experimental de la Universidad Nacional de Luján. Les agradecemos desde el Departamento de Discusión que se tomen este tiempo, sabemos que están ocupadísimos los dos con sus tareas habituales y siempre se toman este tiempito para poder compartir con ustedes lo que ellos desarrollan durante todo el año y hoy vamos a aprender de qué sirve tener un campo experimental en la universidad para todos nosotros y nosotras que queremos estudiar en la ULU. Bueno, bienvenido a Agustín y a Gustavo, les paso la palabra y chicos, cualquier duda, lo consultan, abren el micrófono o lo ponen en el chat y nosotros también se lo podemos consultar. Puede arrancar Gustavo, puede arrancar Agustín, presentarse. Hola, les está hablando Gustavo Leiva, soy el director de gestión del campo experimental de la Universidad Nacional de Luján. Estamos, ya es redundar un poco, que estamos en una situación bastante atípica de presentación de la Expo UNLU y de nuestra actividad desde marzo del 2020. todos saben lo que han pasado por la Expo UNLU en la UNLU que nuestro fuerte es la presentación en vivo de nuestras actividades en la calle interna de la universidad, donde llevamos nuestras actividades, elementos de trabajo comunes, la crianza de los terneros, pero bueno, esta bendita pandemia nos ha metido en estas circunstancias, así que vamos a tratar de contarles un poco. gracias a los 24 que están presentes. Un poco de nuestra actividad, si por ahí puede ser un gancho para que el año que viene nos encontremos en forma presencial en la universidad y mejor aún todavía si van a estudiar agronomía, mejor. Así que vamos a tratar de contarles un poco nuestras actividades y presentarles de forma virtual aunque sea nuestras experiencias en el campo de la UNI. No sé si vas a decir algo Agustín ahora o te enganchás después. No, saludarlos, darles la bienvenida y después me engancho después de que vos termines. Bien. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, sí, se ve. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno. Sí. Nuestra presentación, si bien me he dedicado toda la vida a la parte, toda mi labor profesional dentro del campo de la universidad y dentro del campo de la universidad a la parte ganadera específicamente porque tenemos un tambo que está a cargo ahora de Agustín que después se lo vas a comentar. No podía faltar esta foto que si bien nos gustan mucho los animales es lo más lindo que tiene la Universidad de Luján en sus dos versiones en el invierno y en la primavera-verano. La doble hidera de plátanos que da ingreso al campo de la universidad desde la sede hasta propiamente el campo experimental es hermosa, objeto de muchas fotos, fotos de bautismo, casamiento, parejas de novios externos a la universidad. Dos por tres vemos que se sacan fotos en este camino interno de la UNLU. Ahora vamos a la presentación. El campo experimental está digamos que regido por los designios del CIDEPA. El CIDEPA se denomina dentro de la estructura de la universidad es el centro de investigación, docencia y extensión en producción agropecuaria. Ellos son la representación del rector, el director ejecutivo es el representante del rector donde debe informar cuáles son las gestiones que se llevan a cabo y las actividades realizadas dentro del campo de la universidad. Es un cuerpo colegiado que está representado por todos los claustros, el claustro docente, el claustro de graduados, el claustro de no docentes, el claustro dije, dije, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Entre ellos determinan los designios de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el campo de la universidad. Además, gestiona con los departamentos propios de la universidad, generalmente básicas, sociales, tecnologías, cuáles son los requerimientos que debe cumplirse en forma académica y de realización de actividades dentro del campo experimental. Este consejo ve la viabilidad o no del pedido solicitado. siempre y cuando el campo de la universidad cumple con los designios que nos dan nuestro estatuto en cuanto a las actividades primordiales que se llevan a cabo son de docencia, investigación y extensión. Este es el campo de la universidad. Si se puede ver acá el puntero, esta es la sede donde año a año se realiza la expo UNLU donde están las aulas, los laboratorios centrales, el comedor. Este es el camino de la doble hilera de plátanos que les mostraba recién en las fotos. Después, este camino con otro tipo de plantas si doblamos nos lleva al galpón de maquinaria. El galpón de maquinaria es donde están todas las herramientas que nos sirven de sustrato para desarrollar todas las labores de investigación, docencia y extensión. Si seguimos este camino podemos seguir y al doblar a la derecha encontramos los galpones avícolas. Esta G y esta A significa galpones avícolas y detrás es el arboretum. Voy a contar sumariamente muy cortito cuáles son las actividades que se llevan y qué es lo que se está llevando a cabo en este particular año en estos sectores. Si doblamos acá a la izquierda encontramos el campo, el lugar de producción experimentación y extensión, todo, pero es el sustento básico casi del campo la producción de leche. El campo experimental ocupa la mayor cantidad de superficie dentro de las 250 hectáreas que posee la universidad. si seguimos este camino vamos a encontrar otro poblado, otras construcciones que son la ex administración del campo, la estación agrometeorológica, el jardín maternal y laboratorios de GER solar, laboratorios de fitopatología y aulas. Acá le puse en colores como les decía la mayor parte del campo lo ocupa la unidad de producción lechera dentro del departamento de producción agropecuaria que está a cargo del ingeniero Agustín Escarnato que va a dar mucho más detalles de lo que yo estoy dando ahora. Todo lo que está en verde es ocupación de la unidad experimental de producción lechera, lo que está en rojo es el rodeo de cría de cría invernada Acá va a profundizar más Agustín seguramente unos 20 25 minutos de la charla van a ser dando más detalles técnicos de esta unidad También lo que está acá en claro en blanco son potreros potreros es una unidad de trabajo del campo experimental cuando nosotros decimos ustedes ven ahí números son unidades de trabajo de similares características que están circunscriptas por un alambrado generalmente donde uno define situaciones de laboreo de siembra de distintos manejos y lo cual nos permite identificarlos individualizarlos y saber de qué estamos hablando cuando tenemos las reuniones de trabajo si nosotros decimos con algún tractorista tenés que ir a dar el potreo uno ya se sabe que tiene que ir a esta unidad de trabajo si le decimos que las vacas van a ir a comer al potrero 12 sabemos que estamos hablando de esta unidad entonces el potrero 22 y 23 están bajo dos proyectos de investigación de producción vegetal 1 para los viejos para muy viejos como yo agricultura de verdeos y pasturas permanentes de cultivos anuales como maíz trigo soja estos potreros están asignados a esos proyectos de investigación lo que está en este en este del cual yo me voy a usar un poquitito más del tiempo en contarles es las unidades de investigación de investigación pura digamos que en este en este potrero el número 25 hace años ya está asignado al jardín botánico hay un proyecto en el cual todas esas hectáreas casi 10 hectáreas están afectadas a un jardín botánico en él profesores responsables de botánica y de otras asignaturas estuvieron y están implantando distintas árboles de distintas zonas nativos y no nativos de Argentina y ubicados en su ambiente en el la loma van algún tipo de de árboles en la en la parte del bajo otro tipo de árboles que sí que por ahí aceptan mayores anegamientos peores situaciones de suelo bueno eso está para para mostrar para conservar y para hacer docencia dentro del galpón de maquinaria como les decía está el centro de la investigación lo que está marcado acá en gris es el monte frutal en este monte frutal que ahora vamos después vamos a ver alguna foto no es un monte frutal comercial la unidad comercial significaría tener más de 25 30 hectáreas el monte frutal solamente tiene 4 pero sí sirve para los efectos de docencia de investigación allí se ven con los estudiantes de fruticultura producción vegetal creo que es 3 o 4 la morfología de distintas especies la practican las podas a distintas especies como ahí hay durazneros ciruelos manzanos que sirven y voy a repetir una y más veces a los efectos de investigación docencia y difusión de las actividades de la UNI acá tenemos los dos galpones avícolas donde avicultura realiza sus ensayos y el tambo que Agustín ya lo va a charlar y en la estación agrometeorológica ahora les paso una foto y damos algunos detalles más les voy a ir contando algunos de los proyectos no todos no todos estamos tan 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 al tanto hay algunos que son autosuficientes y no nos piden mucho muchas tareas a cumplir con con la gente del campo voy a hacer una pausa perdón me estaba olvidando en el campo de la universidad estamos trabajando 15 personas personal no docente de la que ha asignado la universidad para cumplir con todas estas funciones la estructura más o menos básica de funcionamiento nosotros dentro de la plantilla no docentes tenemos encargados del mantenimiento y del servicio de las maquinarias con un ayudante tenemos encargados de tomar los datos meteorológicos hay tres tractoristas hay personal que está afectado al departamento de producción y trabajan en la parte animal con Agustín hay dos responsables del trabajo de los días inhábiles los días que no son laborables de lunes a viernes en nuestras 35 horas semanales que debemos cumplir también el campo ustedes entenderán con el manejo de animales que requiere de un mantenimiento de los animales los bebederos los alambrados darle reservas forrajeras pastorear los animales los sábados y los domingos y los feriados también así que el campo nunca para así que hay dos dos personas que trabajan los días inhábiles los días que nosotros los trabajadores no docentes que trabajamos en la semana concurrimos a trabajar todo ese personal el que nos da el apoyo para las actividades sustantivas que ahora estamos mencionando uno de esos el proyecto de este año que vino de la asignatura genética a cargo del ingeniero Pantuzo el ingeniero Marcos Reche es trabajar sobre distintas cultivares y plantas de lechuga obteniendo semillas de avanzada genética lo que les contaba hoy la universidad tiene una estación agrometeorológica que con personal del campo toma los datos a las 9 a las 15 y a las 21 horas entenderán que ustedes que en las actividades en las actividades agrícolas es muy muy importante al trabajar con sistemas extensivos al ambiente muy importante todas las afectaciones agroclimáticas que puede tener nuestra actividad las temperaturas las temperaturas del suelo hay geotermómetros en la estación agrometeorológica porque nosotros las siembras estamos muy muy pendientes de la temperatura del suelo porque las variedades tienen una temperatura de germinación de emergencia y de desarrollo íntimamente relacionado con la temperatura se toman registros de precipitaciones obviamente muy 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 sencillo de explicar la importancia de las lluvias para los cultivos extensivos se toman datos de intensidad de viento y dirección de los vientos hoy por hoy es muy importante para preservar en las pulverizaciones con insecticidas con herbicidas si bien están cada vez más restrictivos estas estas prácticas es muy importante realizarlas con baja viento baja temperatura hay otros hay otros datos de medidas de evaporación hay tanques de evaporación hay medidas de presión atmosférica dentro de la estación la dirección y la fuerza de los vientos como les decía y todos estos datos están tomados por personal del campo y evaluados por los docentes de meteorología agrícola hay una asignatura que se llama la astronomía que está ahí en el fondo del campo de la universidad atrás de los galpones avícolas se están continuamente plantando y replantando distintas especies de árboles donde hay mucha diversidad que también sirve para experimentación fundamentalmente para docencia una asignatura de quinto año que sirve para casi una de las últimas materias donde se reciben los estudiantes otros proyectos de investigación dentro del área de horticultura o para nuestra currícula producción vegetal 3 este año están realizando cultivos de cobertura que sembramos desde desde la dirección de campo de arvejas vicia avena como cultivos de cobertura eso que ven amarillo acá floreciendo hay una pequeña huerta en el frente y un invernáculo ahí está mencionado en el epígrafe abajo y con la foto de la derecha hace dos o tres años que yo tenga memoria se están llevando a cabo ensayos de cultivos de frutilla sin suelo esas bolsas que ustedes ven acá tienen nutrientes y tienen un sistema de riego interno a las bolsas donde se maneja automáticamente con sensores de disponibilidad y la cantidad de agua de acuerdo a la etapa del cultivo y también se le proveen de nutrientes esto lleva ya dos o tres años de experimentación según lo que dice ahí la responsable es la ingeniera Daniela Gómez lo que les decía fruticultura o producción vegetal 2 en nuestra currícula tiene un pequeño pero interesante monte frutal en donde hay distintas especies distintas variedades distintos ciclos de producción como les decía entre ciruelos manzanos durazneros durazneros este año particularmente se nos pidió y durante el invierno los meses del receso es la época más conveniente de plantar e implantar árboles así que se hicieron 8 previamente de sacar 8 8 hileras de durazneros que ya habían traspasado su vida útil que es más allá de los 15 años y se se hicieron 8 lomos nuevos donde se implantaron aproximadamente 90 100 plantas nuevas de durazneros y también lo que decía repito lo que decía hoy esto sirve para entender la morfología de las plantas frutales sus formas de poda en palmeta en semipalmeta cosa que los responsables y los técnicos del área de la fruticultura conocen muy bien la pueden haber visto ustedes en distintas recorridas Mendoza gran productor de frutas pueden ver algunas estructuras de formación de plantas muy muy típicas y distintas unas de las otras bueno son parte de las prácticas también que se realizan en el campo de la universidad y bueno ahora tendrían que parar un poco porque voy a comentar un poco de la asignatura que también tengo a mi cargo soy director del campo pero también soy el docente responsable de producción utilización de pasturas todo lo que tenga que ver con la forragicultura el manejo el conocimiento la morfología y las reservas forrajeras en o silo están contenidos en el en el programa de la asignatura producción utilización de pasturas saqué esta foto porque la tengo me estaba olvidando otra pata que les voy a comentar esto es un ensayo de alfalfa la alfalfa que es la especie forrajera más importante y más conocida en el mundo gran productora de biomasa para alimentar los animales hace muchos muchos años que se maneja comiendo pastoreando la alfalfa cuando empiezan las primeras flores hay bastante discusión al respecto en estos momentos donde eso parece estar da por tierra que ese es el mejor manejo así que hay dos o tres propuestas que andan dando vuelta por ahí en el mundo de manejo distinto al cultivo de alfalfa y bueno lo probamos lo probamos ahí hay un diseño experimental de un cultivo de alfalfa con estos tres manejos distintos y además una pata que me estaba olvidando de comentarle todas estas experiencias sean de fruticultura sean de las cualquiera de las asignaturas que les estoy comentando que tenga ensayos en el campo sirven para hacer la tesina los estudiantes de agronomía al día de hoy no sé si eso está por reformarse tienen que hacer un proyecto de investigación o de extensión una tesina para recibirse de ingeniero agrónomo bueno hoy dentro de la asignatura producción y utilización de pastura tenemos tres tesistas que están trabajando en tres líneas de trabajo distintas uno en alfalfa otro en cultivo de cobertura y otro en fertilizantes foliares más orgánicos que le van a servir a tres estudiantes por lo menos obtener el grado de ingeniero agrónomo tomo estas fotos perdón por la mi tendencia pero es para contarle que todas las asignaturas el fuerte también de la universidad de Luján también es un contacto con la práctica bastante interesante dentro de nuestra asignatura sé que en otras asignaturas hacen salidas a campo visitando criaderos les contaba que la finticultura hace muchas prácticas en el mismo campo de la universidad la asignatura producción animal 1 que es bovinos de carne y leche hace sus prácticos en el tambo de la universidad pero también tenemos salidas a campo nosotros tenemos tres salidas al campo una salida al campo repetida varias veces de la universidad haciendo reconocimiento de pasturas midiendo biomasa varias actividades pero también salimos a campo de productores en este caso especial estamos en un campo de un productor de carne ustedes ven ahí esa cantidad de novillos que están ahí en el fondo no son propiedad de la universidad no es el campo de la universidad pero si es el campo de un productor que después de ver el manejo de las pasturas y de la producción animal los llevamos a un establecimiento también se también se para el día 8 de octubre el día sábado vamos a ir a visitar y a compenetrarnos un poco en el manejo de un tambo orgánico un tambo que está muy muy cerquita acá de la universidad que es del de la abadía san antonio que ha agarrado un camino de trabajo un tanto novedoso donde no hay aplicaciones de productos químicos insecticidas manejos de vacas sin sin tratamiento de antibióticos bueno otra línea de trabajo bastante interesante que vamos a ir a ver y bueno después de estas recorridas siempre se termina con una con una reunión a ver con una reunión de conclusiones de puesta a punto de varias consideraciones si hay alguna recomendación para dejarle al productor y bueno algo más tal vez en algunas circunstancias algo más queda les decía que estamos no sé si es la palabra reinventando la agricultura y ganadería en el campo de la universidad esto es una práctica no nueva sino antiquísima que se había dejado de usar que es sembrar cultivos de cobertura los cultivos de cobertura es una práctica se les decía muy muy vieja que se había dejado de utilizar por la aparición de herbicidas insecticidas fertilizantes inorgánicos pero era una práctica ahora estamos en otros planteos en un cambio de paradigma en donde esos productos a veces no andan tan bien en el bienestar de las personas así que se recurren a sembrar cultivos de cobertura como en este caso es un verdeo de vicia con centeno fundamentalmente centeno que se siembran se dejan producir una cierta biomasa se incorporan al suelo y eso es materia orgánica y fuente de nutrientes para el cultivo para el cultivo de renta como se dice el cultivo que viene atrás nos debería devolver la renta favoreciéndose por la absorción de nutrientes que nos deja este cultivo de cobertura esta es mi partecita de la charla Agustín por ahí les va a contar la parte de producción de la unidad experimental de producción lechera si quieren alguna pregunta de esta partecita si no esperamos que Agustín termine su charla y hacemos un coloquio de preguntas y respuestas siempre que ustedes estén interesados gracias Gustavo muchas gracias muy interesante todo lo que se expuso y bueno le doy la palabra a Agustín no sé si alguno tiene alguna duda una pregunta si no ya le pasamos la parte a Agustín bien Agustín podés comenzar a ver si puedo compartir ahí va ahí va si, si, si acá bueno buenas tardes a todos y todas muy contento de que estén acá les agradecemos como decía Gustavo a todo el departamento de difusión y bueno le damos la bienvenida a esta expo que no tiene el formato como mostraban hoy en el video y como mostraba Gustavo también en algunas fotos en el formato habitual en donde los recibíamos en vivo e indirecto con un stand y con parte de material y hacíamos recorridas en el campo directamente ¿no? un poco cuando nos convocaron los chicos de difusión a comentar esta vez y veces anteriores acerca de la importancia de tener un campo experimental en función a qué es importante ¿no? sobre todo pensando que ustedes están conociendo un poco de la universidad y pensando en venir a estudiar acá y yo tal como decía Gustavo digamos lo importante de tener semejante superficie y recursos para la producción es la vinculación con el aprendizaje y la formación acá como ustedes pueden ver yo puse más que nada fotos como para simular que estamos recorriendo un poco las instalaciones acá se ve el tambo como mostraba hoy Gustavo en el plano el tambo es una de las principales superficies que se ocupan en el campo experimental es el tambo es una unidad productiva muy similar a un tambo medio de la zona y eso es lo que nos permite fundamentalmente es tener los desafíos y los problemas y las necesidades que tiene cualquier tambo entonces al momento de estar estudiando haciendo las cursadas las asignaturas los trabajos prácticos como recién comentaba Gustavo lo que podemos ir a conocer en el campo de la UNLU son precisamente los problemas desafíos necesidades que puede tener cualquier campo de la zona en este caso que maneja vacas terneros vaquillonas fundamentalmente de raza lechera que son esas blancas y negras que son de una raza blando o blando argentino y también vacas terneros y vaquillonas de animales de carne ya vamos a ir hablando en un ratito el tambo funciona y se sostiene todos los días por la intervención y el trabajo que aportamos desde el equipo que contaba Gustavo que somos como 14 15 personas pero también trabajamos con un tambero que se asocia a la producción él trabaja a porcentaje de lo que se genera por la venta de leche y es el que garantiza el laburo diario el tambo lo que tiene es que no para nunca digamos vino la pandemia y el tambo no se enteró que había aislamiento social ni nada por el estilo digamos las vacas se ordenían todos los días así que tanto el tambero como saludante si hago una consulta vos ahí vas pasando la diapositiva porque quedó la primera por las dudas te digo no se si vas pasando y había fotos ah en serio si si quedó la de actividades productivas no pasan no tal vez tenés que poner como ir pasando de a una haciéndole click a la gente ahí está ahora si veo las vaquitas que lástima bueno ahí habían quedado o no disculpa perdón si no Agustín anda a ver apretá en ver y poné diapositiva y ahí capaz que apretando por el costado van a avanzar ver bueno problemas técnicos disposición de diapositiva está casi abajo me parece que no y si lo vuelvo a poner ahí no corre no capaz si vas haciendo click en las imágenes ahí por ahí y ahí estoy haciendo click pero si siguen en la primera ahora no sabes que dejá de compartir ahora sí ahora sí ahí pasó no las muestro desde acá entonces eso exacto tratar de que esté lo más grande posible se ve bien igual ahí más o menos se ven y se macana cómo pasó la siguiente ahí sí se puede ver ahí está ahí sí se puede ver bueno yo venía hablando y les venía tratando de mostrar estas fotos pero bueno no las pudieron ver acá se ven todas las categorías las recrías las vacas que están en ordeñe y yo estaba hablando del tambero y tratando de mostrarles esta foto acá se ve el tambo durante un ordeñe ahí ya está terminando el ordeñe y el ayudante del tambero está limpiando la máquina de ordeñe y las pezoneras hoy como les contaba Gustavo desde la universidad nosotros contamos con prácticamente toda la maquinaria que necesitamos para desarrollar todas las labores la siembra de los cultivos para el tambo y para toda la parte de docencia e investigación utilizamos la misma maquinaria tanto para las actividades de producción como para las actividades de investigación mientras Gustavo hablaba yo lo que pensaba también es que es importante que ustedes se vayan con la idea de que en todas estas actividades como estudiantes de la universidad pueden tener contacto directo porque Gustavo lo dijo pero uno uno por ahí que está más empapado lo entiende enseguida pero en todos los proyectos de investigación en las actividades de producción y de extensión en cada una de estas actividades los estudiantes de la UNGLU pueden tener contacto no es que vayan a venir todos los días a trabajar con nosotros pero hay distintos espacios sean las pasantías o las tesinas de grado como decía hoy Gustavo o las actividades que tienen durante las cursadas que les permiten tener contacto con esto y eso es muy importante y bastante diferenciador a otras universidades que no tienen la suerte de contar con todas estas instalaciones con doscientas y pico de hectáreas para desarrollar todas estas actividades de hecho nos vienen a visitar estudiantes de otras universidades o de colegios técnicos para aprovechar que nosotros si tenemos esta posibilidad como les decía con la maquinaria que contamos en la universidad podemos asistir digamos hacer reservas forrajeras como son estos que se ven acá rollos que acá se corta el material vegetal se deja secar se enrolla y después se los damos a los animales ahí se ven las vacas comiendo un rollo atrás por ejemplo se ve un cultivo de maíz el maíz generalmente lo que hacemos es cultivarlo para reservarlo como silo de maíz en ese caso la maquinaria que usamos es externa a la universidad que este punto también es bastante común al resto de los sistemas tamberos hay empresas que se dedican a la confección de silo entonces vienen con un montón de maquinaria con un montón de empleados y hacen estas chorizos gigantes que tal vez algunos si alguna vez anduvo por el campo pueden llegar a ver que son que son los hilos adentro hay maíz conservado durante muchos meses para ir aprovechándolo durante todo el año o contratamos maquinaria externa como es este caso que es un un rollo picador para ir adaptando las tecnologías a lo que hoy contaba Gustavo a los nuevos paradigmas de producción a esto de los cultivos de cobertura que en nuestra universidad se están empezando a discutir y debatir la reducción del uso de agroquímicos y bueno como en la universidad no tenemos esta maquinaria la contratamos de afuera hay otras tecnologías que se van adaptando que tienen que ver con lo productivo y tienen que ver también con lo académico por ejemplo es este alimentador automático de terneros es una máquina que está acá adentro que reemplaza las funciones de una vaca prácticamente o sea le asigna leche además le asigna alimento balanceado que eso la vaca no lo hace y los terneritos como se ven ahí tienen un sensor en el cuello con un collar y se acercan y la máquina les detecta cuándo y cuánta leche les tiene que ir dando a cada uno esto está en el marco de un proyecto de investigación de una asignatura de agronomía por ejemplo otras tecnologías que tienen que ver con el bienestar animal que es algo por ahí novedoso o que hace años atrás por ahí no se tenía tan presente colocamos pisos de gomas en el campo entonces la vaca en vez de pisar sobre cemento y patinarse puede caminar sobre pisos que son de goma y antideslizante o esta instalación que se hizo acá estos émbolos azules son retiradores automáticos de pezoneras el tambero coloca las pezoneras y la máquina cuando detecta que la vaca ya no da más leche retira automáticamente las pezoneras son todos puntos bastante técnicos y puntuales pero a lo que quería hacer referencia es que ustedes puedan tener dimensión de que la universidad y el digamos los aspectos productivos de la universidad se va adaptando a las nuevas tecnologías o a las nuevas necesidades ya sea porque eso aparece desde afuera y se propone implementar o porque detectamos que eso es algo nuevo y que hay docentes que empiezan a investigar y a desarrollar esa tecnología algunas cosas son prácticamente simples por ejemplo colocar una media sombra para que las vacas en el verano esperen a ser ordenadas abajo de la media sombra y estén más cómodas otras por ahí conllevan más debate como esto de los cultivos digamos acá hay un cultivo de maíz que es un híbrido que se compra la semilla un semillero y en este otro digamos el lado tenemos esta discusión acerca de los cultivos de cobertura que les contaba Gustavo y de utilizar otros materiales genéticos y otros cultivos y otros insumos diferentes y otros manejos este rolo que es el que les mostré que contratamos porque no es de la universidad está picando parte del centeno que les mostró hoy Gustavo que era ese cultivo de cobertura entonces lo picamos para que se incorpore al suelo y combata las malezas regule la humedad del suelo y prepare sin la utilización de insumos agroquímicos el terreno para el siguiente cultivo digamos otras tecnologías que hemos incorporado por ejemplo es la detección de ayudas para detectar el celo que no le hacen ningún daño no es ningún químico ni nada sobre el animal sino que es una una cinta que va pegada que cambia de color cuando la vaca está en celo porque las otras animales la frutan y allí se la puede inseminar también es importante que sepan que nosotros no resolvemos todo la alimentación del tambo que también es lo que le pasa a cualquier otro tambero sino que compramos alimentos a empresas que se dedican a fabricar alimentos y bueno contarles brevemente que el tambo es el punto por ahí principal en la producción del campo pero hay otros otros espacios de producción como por ejemplo el módulo de animales de carne que hoy en día está siendo significativo digamos hemos ido guardando algunas vaquillonas y ha ido creciendo un poco la cantidad de animales y todos los años hay parte de producción de terneros o novillos que también se incorporan a los ingresos que se generan en el campo de la universidad ¿por qué nos interesa generar recursos en el campo de la universidad para sostener todas estas actividades? acá estamos se están yendo a venta parte de estos animales de carne y también por ejemplo hemos producido granos o en este caso soja que lo hemos vendido a un molino para canjerlo por alimento el principal producto siempre ha sido la leche digamos que es la principal unidad del tambo y el principal producto que genera recursos para nosotros es la producción de leche parte de esta leche se procesa dentro de la propia universidad con lo cual ahí se cierra el ciclo de producción y si a alguno le interesa supongo que la planta piloto tendrá también una charla similar a nosotros en donde les contarán cómo procesan esta leche que nosotros producimos y parte de esta leche también se dona a algunas organizaciones o se vende hoy en día estamos vendiendo a una organización que está cerquita acá de la universidad que tiene un fin social de producir sachet de leche para una escuela agrotécnica y que los papás de los chicos que van a las escuelas puedan adquirir una leche diferente a la que consumen en una góndola de un supermercado digamos con otro precio entonces la universidad se vincula a la sociedad y al medio desde un montón de aspectos nosotros desde estos aspectos y generamos recursos para ir sosteniendo todas las actividades que recién les comentamos en el campo bueno no sé si tienen alguna inquietud alguna pregunta alguna duda chicos yo creo que si se entendió como dejamos de compartir acá no sé qué opinan los chicos ahí Melina Julieta Carlos Daniela Agustina Federico Santiago Simón ¿les gustó? ahí veo sonrisas por lo menos ¿sí? estuvo entretenido estuvo entretenido es muy interesante perfecto ¿ya eligieron que van a cursar el año que viene? me parece muy lindo el lugar del campo una pregunta ¿se podría visitar aunque no por ejemplo aunque no se estudiase la carrera de agronomía ¿se podría visitar esa parte en la ONU? si es que llegara a haber clases presenciales nosotros nos sale naturalmente hablar mucho de agronomía porque es como la principal carrera que tiene vinculación con el campo pero tanto los chicos de biología los de información ambiental también desarrollan mucha actividad y hay varios sectores de investigación y de docencia que están en el campo y después hay la posibilidad todos los días cuando no estábamos en pandemia veíamos chicos que venían a tomar mate a ponerse a estudiar porque como le decía Gustavo el campo es re lindo para pasar el día para estar nada más tienen que caminar unos metros así que desde ese lado cuando la universidad está más normal no en esta situación el campo está abierto a que todos lo puedan visitar sí sí aparte desde el departamento de discusión institucional cada tanto organizamos alguna visita al campo así que te podría sumar si es que podemos volver el año que viene a la presencialidad y qué van a cursar tienen más o menos decidido qué van a hacer si se van a anotar alguna carrera agronomía licenciatura en ciencias biológicas ahí está Agustín más o menos de la mano y Melina ¿qué vas a hacer vos? aún no me escribió un montón de charlas para ver esto bien hay una que es del servicio de orientación vocacional buscala que está ahí en el link donde te viste a esta charla que los chicos te dan herramientas para elegir mejor una carrera universitaria sea nuestra universidad bueno participá de esa esa es fundamental y Julieta ¿qué vas a hacer el año que viene? agronomía vamos bien pero un poquito pero puntual bien Gustavo no te escuchamos tenés que actuar el micrófono me silenciaste vos yo no me había silenciado algo que decía Melina yo tengo un viejo dicho para los estudiantes de agronomía fíjense fíjense las diapos que nosotros pasamos las que pasó Agustín que pasó más los estudiantes de agronomía revalorizando las ventajas comparativas que tiene la universidad con otras universidades tienen campo pegadito a la sede fíjense chicos les digo siempre yo el campo no tiene una tranquera ni tienen que abrir una tranquera tienen que venir pasen pasen he tenido algunas experiencias con estudiantes de que se han acercado y ven la sembradora cuando está sembrando algunos se han arrimado al tambo algunos que me han dicho Gustavo puedo acercarme al tambo puedo ordeñar con el tambero hace algunos años cuando todavía no existían esas cosas de las ART y los riesgos del trabajo y ese mismo estudiante no habiendo llegado todavía cuarto año a cursar nuestras asignaturas iba por la calle porque vivía en Lezica y Torres Sur y me decía Gustavo esa vaca está mal ordeñada es la experiencia que te da el hacerlo el verlo fíjense todas esas fotos que pasó Agustín ustedes las pueden ver en la práctica Melina estamos hablando de situaciones normales de presencialidad hoy estamos estamos tapados de protocolo nos toman la temperatura hay que anunciarse en portería pero esto esto se va a terminar cuando se termine cuando se termine un poco esto te vas a dar cuenta que la universidad está totalmente abierta todavía hoy yo jocosamente te decía de vez en cuando vemos personas que se están sacando la foto del bautismo del del cumpleaños de 15 en el campo de la universidad una foto típica arriba de un rollo bueno es también por ahí un paseo para un paseo para el pueblo de Luján y alrededor si vienen a estudiar agronomía mejor Julieta te esperamos el año que viene sin duda estudiando agronomía no se van a llenar de plata pero van a ser un poco más felices seguro si yo te silencio el leído de vuelta no silencio hoy porque había un ruido estaba a la exposición bueno muy contentos de participar de esta charla del campo experimental de la universidad nacional de Luján muchísimas gracias por participar por estar ahí saludos a todos los que nos ven en vivo por facebook y por youtube así que esta charla va a quedar en estos canales en estos canales de difusión para que lo puedan ver o que le puedan avisar a quien lo pudo estar que pueda participar por lo menos viendo este video tan interesante así que desde el departamento de difusión institucional agradecemos a Gustavo Leiva y a cincuentenario de la universidad nacional de Luján tan significativo así que bueno bienvenidos no se pierdan las charlas hay charlas de el servicio de orientación vocacional herramientas para poder elegir mejor una carrera universitaria sea en nuestra universidad o en otra el sistema de becas de las demás carreras que tiene la universidad así que vayan fijándose en el link donde se escribieron a esta charla a ver que otras charlas van a ir sucediendo ahora a continuación inmediatamente ya debe estar empezando la charla de la planta piloto que es muy interesante es complemento como decía Agustín de las actividades de alguna de las actividades que desarrolla el campo y la importancia de tener todos estos lugares para como decía Gustavo no solo leer sino también poder ver y la práctica ayuda a aprender así que Agustín Gustavo muchísimas gracias gracias a todos gracias chau 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 un abrazo grande cuídense mucho nos vemos gracias 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 Gracias.